¡¡¡URO! 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 ¡¡VICI! ¡¡¡NATO APÁS! ¡¡JUSTICIA! ¡¡JUSTICIA! ¡¡JUSTICIA PARA NOSOTOS! Nada más para que se vea que están cerrando. Bueno, ya estamos aquí en Insurgentes y Álvaro Bergón. esta noche de viernes de furia, ya se armó, ya casi para salir hacia Ermita y Calzada de la Viga, ya se hicieron las pintas aquí. Música ¡Gracias! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para todos! ¡Justicia! ¡Justicia para todos! ¡Justicia para todos! Bueno, pues ahora estamos en Paseo de la Reforma. Nos dirigimos a no sé dónde. Pero... Estamos pasando por las principales avenidas. ¡Vamos! 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 Es un colección. ¡Vamos! It's so... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues ya estamos aquí en la cabereta de Mazarik entonces esperábamos a los demás se pusieron locos los cochistas y pues ¡Gracias! 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 Ven el traficario que está allí al fondo ¡Gracias! 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 ¡Justicia! 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 Bueno, se les dio un sustito aquí en la gubereta de Mazarit, muchachos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Vamonos! ¡Vamos! De todas maneras se caen en su tráfico. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí nos ven, 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 ahora sí nos ven. Señor, señora, no sean indolentes, pasan asimistas en la cara de la gente. Señor, señora, no sean indolentes, pasan asimistas en la cara de la gente. Nos están matando en la calle. Ni una voz, ni una voz, ni una visibilidad jamás. Ni una voz, ni una voz, ni una visibilidad jamás. Bueno, ya llegamos a la Cruz Roja Mexicana. Vamos a darle las gracias a cada uno de los paramédicos. Muchas gracias por hacer todo lo que hacen. Muchas gracias por todo el esfuerzo que ponen ustedes en las calles. Muchas gracias por no dejarnos desamparados a ciclistas, motociclistas y peatones y usuarios del transporte público. A alguien les tenía que venir a decir lo grandiosos que son. A alguien les tenía que venir a agradecer y decirles de parte de esta comunidad que hoy estamos aquí, ciclistas, motociclistas y peatones, gracias, gracias por todo el esfuerzo que hacen, gracias por no rendirse. Lamentamos los fallecimientos de sus compañeros con contagios y en hechos reales. Gracias Cruz Roja por todo. ¡Bravo! 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 Agradecemos mucho el hecho del esfuerzo que hemos hecho todo este año tratando de ayudar a todas las personas que se han contagiado. Hemos trabajado con mucho entusiasmo, nos preparamos para enfrentar esto y afortunadamente seguimos trabajando con entusiasmo. A nombre de la Coordinación Estatal de Socorro de Cruz Roja, les queremos agradecer este momento tan emotivo y tengan la seguridad que nuestros corazones continúan trabajando con más entusiasmo porque gracias a que han venido ustedes a darnos unos aplausos, un reconocimiento, estamos muy seguros que seguiremos trabajando con el mismo entusiasmo. Gracias, gracias por venir. Gracias. ¡Chul Roja! ¡Chul Roja! ¡Chul Roja! ¡Chul Roja! ¡Chul Roja! ¡Chul Roja! de un lado ciudad humana de un lado ciudad pedaleable del otro lado ciudad de hidrocarburos ¿cuánto espacio público ocupan? ¿cuánto espacio público llevamos aquí? ¡Hasta la próxima! Chulada, chulada, nunca en los 10 años que he estado en la Ciudad de México pedaleando habíamos tomado periférico así, sí, según dos pisos, pero nunca los centrales de periférico en la Ciudad de México ¡Oh, no se vejo! 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 ¡Gracias! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! El espacio que nos designan con puentes en su vibro una vez con unos diámetros larguísimos hoy esta noche ocupamos el espacio público del Rey Auti porque sí la ciudad le ha dado todo este espacio público pues ya son 10 casi, 10 de la noche, 10 para las 10 de la noche, estamos aquí en Periférico Itacubaya rumbo hacia seguramente hacia eje 8 y calzar de la viga donde se va a colgar un cuadro para la bicicleta acá la bici de la chica ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bren! ¡Vamos! Bueno ya estamos en División del Norte A la altura de Eje 6 Sur Ya próximos a llegar a Eje 8 Para dar vuelta y girar Y tomar Eje 8 hasta Calzada de la Viga Donde le arrebataron la vida de Germán Un viernes de furia largo Bastante larga la rodada Llevaremos como 20 kilómetros Son 10 de la noche muchachos 10 de la noche Con eso no te atropellan carnal A huevo Ya en Eje 8 Ya estamos a unos minutos Nada más cruzando Tralpan Llegamos hacia Calzada de la Viga Pues hemos llegado tristemente al punto Calzada de la Viga Pero desgraciadamente es nuestra cultura vial que tenemos en la Ciudad de México Y en cualquier lugar No nos respetamos Y yo la verdad sinceramente Les agradezco por apoyar a mi hermano Muchas gracias la verdad Muchas gracias Agradezco a cada uno de ustedes el esfuerzo que han hecho Y la verdad Hoy también más que por mi padre Es por todos nosotros que usamos este medio de transporte Espero que con esto El gobierno Haga un cambio vial Una evolución que haya Para que también Se respeten los derechos de los ciclistas Porque como ahora le pasó a mi papá Yo no deseo lo que Lo que pasó aquí No deseo que le pase a nadie La verdad Es un dolor muy fuerte Y espero que exista un cambio real Y más que nada Esto es un llamado al gobierno Más que a la gente Al gobierno Porque no hay protocolos Que nos permitan Salir de esto adelante O sea ya Mi papá no está Pero ahora es por ustedes Por los que usamos este medio de transporte La verdad Muchas gracias Un aplauso para ustedes ¡Gracias! Justicia, justicia para todos. 692 YGN muchachos. La gente que sale a la calle con un carro, sepa el reglamento de tránsito y también lo haga valer. Ay, creo que es Corralón. Corralón, 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 Corralón. ¡Ven a la zona! 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 ¡Nos son las gorgas! ¡Ja, suerte la que la lastiman! ¡Ven a la zona! Bueno, pues veníamos rodando sobre EG7 y Chiribusco. y de repente de la nada nos encontramos esta señores, pongan atención por favor ya fue en su lado a la señora va a dar vuelta en sentido correcto para que le dejemos el espacio bravo los oficiales ya la funcionaron por lo menos que vean sus pelotas bueno pues terminamos la la rodada larga muy larga no te olvides de seguir mis redes sociales como facebook el ojo de las ciclovías y más o twitter el ojo de ciclovías e instagram el ojo bicis ahí podremos tener mayor interacción entre todos, hasta el próximo video chicos